En el municipio de Mirado Zapata, véanlo, ninguna, ninguna, como otro trae placas, ninguna, ninguna, dense cuenta, vamos ni las patrullas traen placas, ninguna, traen simple número. Una verdadera incongruencia y para colmo de las cosas, las unidades y las patrullas que llegaron al sitio, todas, todas presentaban el mismo problema o la misma falta. Y es que un elemento de vialidad y tránsito infraccionó o multó a un motociclista, porque éste no portaba la placa de circulación correspondiente de su unidad. Pero se tiene que predicar con el ejemplo, y al menos, al menos este grupo de oficiales no lo hace. De hecho, cinco patrullas tampoco portaban sus placas de circulación, solamente cargaban un número económico en la zona en donde debería de ir la placa. Esto es completamente ilegal. Si pueden checar, ninguna moto de la policía de vialidad, aquí de Zapata, trae absolutamente placas. No se tiene que identificar, no quiere decir su nombre, no quiere decir quiénes son, simplemente hay que mencionar que las motos están levantando infracciones porque no traen placas. Quiero saber por qué las motos de ellos no traen placas, ninguna trae placa. ¿Este señor ya se hace va? No traen placas. ¿Por qué ellos no nos remiten al corralón? Porque ellos no nos remiten al corralón. Ninguna trae placas, señores. Ellos sí pueden andar sin placas. Ellos sí pueden andar sin licencia. Ellos sí pueden andar hasta armados, sin identificar, sin nada. Pueden hacer lo que ellos quieran en el municipio de Zapata. Véanlo. Ninguna, ninguna moto trae placas. Ninguna. Ninguna. Dense cuenta. Vamos, ni las patrullas traen placas. Ninguna. Traen simple número. Traen simple número. Ya cosas están identificando ellos. Vean. Vean. Se llevan la infracción, nunca nos entregaron nada. Están cometiendo un delito. ¿Ya se llevan la infracción? No pedieron la infracción de nada. ¿Y la infracción? ¿Y la infracción? ¿Y la infracción? ¿La infracción? ¿Dónde está la infracción? ¿Cómo voy a demostrar? ¿Cómo voy a demostrar que la moto la levantaron aquí? ¿No te la recibieron? ¿No te la recibieron? ¿No recibiste la infracción? ¿No la infracción? Dame la infracción. No me la pida así porque ya se la di bien. Y usted dijo que no. Porque se viene a través de la lado del muchacho. ¿No? Porque su muchacho la infracción aquí. Se agarró, se fue y dijo que iba a ir a traer a su papá. Eso fue lo que dijo. Claro. ¿Por qué no se deja la policía? ¿No se deja la policía? ¿Por que no se deja la policía? Simplemente, compañeros, dense cuenta que no traen placas tampoco los policías. No traen placas. No traen placas. No se identifican, simplemente son de una manera prepotente. Están aquí los policías. Vean, nada más. ¿Cuántos elementos policíacos? ¿Cuántos elementos policíacos sin ninguna placa? Son vialidad, ninguna placa traen. Vean. Vean. Ninguna, ninguna otra placa. Ya se van como viles cobardes porque ya estamos aquí grabando. Viles cobardes aquí esos señores elementos de la policía de vialidad de Zapata. ¿Vean lo que tenemos aquí en Zapata? Cobardes. Están huyendo. Después de que se están cometiendo delitos. Lo estamos exhibiendo y ya se van.